Residentes en diferentes comunidades rurales, tales como Huiza, Aslores, Tanzuela, entre otras, que habían convocado a un movimiento huelgario para el martes y miércoles de la semana próxima. Participaron en la tarde de ayer en una reunión con el gobernador provincial Duarte, en la cual, de acuerdo a las declaraciones del gocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falco, Raúl Monegro, concluyeron suspenderla a la espera de que las autoridades den solución a las demandas. Después de este diálogo, las comunidades en lucha, los dirigentes y la asamblea, decidieron suspender el llamado a huelga sin una fecha determinada, para darle el espacio al gobernador que se comprometió a, primero, buscar o identificar cuál es la compañía que contrató esa carretera y que la dejó a media estar. Pero también la gobernación va a asumir meterle unos tubos desde Huiza hasta Honduras y resolver el problema de la avería que hay en todas esas comunidades por las cuales no llega, o la razón por la cual no llega el agua. Entre las necesidades que las comunidades exigen, está el acondicionamiento de carreteras, instalación del circuito 24 horas de energía eléctrica y agua potable. Joan y Cordero, NTN, su noticiero de Navidad.